La Bucura está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. La Bucura está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, que la ves enamorar Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, que la ves enamorar Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita, vente, vamos a velar Rosa María, baila mi cumbia, mamá 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 El mareachiloco quiere bailar El mareachiloco quiere bailar El mareachiloco quiere bailar El mareachiloco quiere cantar El mareachiloco quiere comer El mareachiloco quiere comer El mareachiloco quiere bailar El mareachiloco quiere bailar Anda todos a volar, diles que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, son duros cuentos que por ahí, tú te tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira mi negra que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, mira chaparra que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui. Gracias.